¿Por qué está tan extendido el mito de que los perros son daltónicos? Ellos sí ven los colores, aunque tienen un espectro más limitado que el nuestro. Ven bastante bien el azul, el amarillo y el violeta, pero les cuesta distinguir el naranja, el rojo y el verde. Así que si quieres redecorar la casa de tu mascota, quizá debas limitarte a los tonos morados y azules. Animales, plantas y seres humanos, todos estamos conectados y tenemos rasgos comunes porque hemos evolucionado a partir del mismo microantecesor. Este sería el ancestro original de nuestro planeta. LUCA son las siglas del último ancestro común universal, que es un organismo de 3.800 millones de años. Cerrar los ojos puede mejorar tu memoria. Digamos que quieres escuchar una historia y ver cuánto puedes recordar. Estudios han demostrado que si cierras los ojos y descansas 15 minutos, recordarás mejor. Una buena técnica para cuando estás estudiando o tratando de recordar alguna información aburrida. La esquina rosada de tu ojo es en realidad el remanente del tercer párpado. Todos tenemos esta misteriosa membrana. El tercer párpado es mucho más prominente en ciertos mamíferos y aves, ya que protege sus ojos del polvo. Pero para los humanos, este tejido no tiene ningún significado particular, por lo que los científicos creen que acabaremos perdiéndolo. Cuando los papas se exponen a demasiada luz, en su mayoría se vuelven verdes, ya sea en una fábrica, en un almacén o en el campo. Esto ocurre porque empiezan a formar clorofila, un pigmento que da a las plantas el color verde. Por eso cuando veas papas fritas verdes, significa que están hechas con una de estas papas que han estado expuestas a la luz durante más tiempo. Pero el hecho de que algunas papas fritas verdes entren en la bolsa no significa que debas comerlas. Resulta que las zonas verdes no son buenas para ti. No va a pasar nada si comes una o dos de estas papas fritas verdes, pero si comes demasiadas, podrías experimentar algún malestar. A pesar de su nombre, hay naranjas que no son de color naranja. Algunas contienen inicialmente grandes cantidades de clorofila, lo que hace que este cítrico sea de color verde en primer lugar. A medida que va madurando, la clorofila va desapareciendo poco a poco al exponer la fruta a temperaturas frescas. Es entonces cuando adquiere su color naranja. Pero esta es también la razón por la que en las zonas cálidas de todo el mundo, las naranjas siguen siendo verdes. Si pides algo pequeño en Amazon, como un bolígrafo o un solo libro o cualquier otra cosa, es posible que lo recibas en una caja demasiado grande para tu artículo. Y no es un accidente ni algo aleatorio. Se debe a su complejo algoritmo de envío. Este tiene en cuenta el tamaño de otros paquetes que van al mismo lugar, así como el tamaño del vehículo de envío. El artículo pequeño recibe un tamaño de caja que se ajusta al espacio dentro del vehículo, junto con otros paquetes y evita que las cajas se deslicen. El físico e inventor Percy Spencer descubrió las microondas por accidente. Estaba construyendo un magnetrón para algunos de sus equipos de radar. En un momento dado, se dio cuenta de que la barra de chocolate que llevaba en el bolsillo había empezado a derretirse. Sentía curiosidad por saber qué iba a ocurrir a continuación, así que dirigió las microondas hacia los huevos, que explotaron, y hacia las palomitas, que estallaron. Así descubrió una gran herramienta para calentar alimentos, la cual consumía menos energía que un horno convencional. En su versión original, la sustancia similar a la arcilla que hoy llamamos pleido, era un limpiador de papel tapiz. Se inventó y se vendió con el propósito de levantar el hollín de las paredes. Cuando salió al mercado, solo se podía conseguir en un color blanquecino. Pero más tarde, cuando empezaron a venderlo como juguete, la sustancia se fabricó en amarillo, azul y rojo. Hoy en día se puede conseguir en más de 50 colores diferentes. El plástico de burbujas tenía un propósito algo diferente en sus inicios. Se suponía que era papel tapiz. En los años 50, cuando apareció, dos ingenieros decidieron pegar dos cortinas de baño. Así atraparon pequeñas burbujas de aire entre ellas. Intentaban crear una especie de papel tapiz con textura, pero no pegó. Un par de años después, IBM tenía que enviar algunos procesadores de datos y necesitaba algo para protegerlos. Y fue entonces cuando surgió el fenómeno del plástico de burbujas. Un estudio demostró que solo un minuto de reventar el plástico de burbujas es tan calmante como un masaje de 30 minutos. ¿Por qué los ventiladores eléctricos no enfrían el aire? Puedes poner un termómetro delante y elegir el modo turbo, pero la temperatura no bajará. De hecho, esta podría incluso subir si dejas el termómetro junto a las piezas en funcionamiento gracias a la corriente eléctrica. Un ventilador no enfriará el aire, pero sí te enfriaría a ti o a cualquier otro objeto con agua en su interior. Un ventilador eléctrico mejorará la circulación del aire en un espacio cerrado, y además acelera la evaporación, lo que hace que los líquidos, incluso el sudor de tu piel, se enfríen un poco más. ¿Has fijado en que las tapas de los bolígrafos tienen pequeños agujeros en la parte superior? Al principio parece algo aleatorio, pero de hecho es un salvavidas. Si te tragas accidentalmente este tapón, el orificio te permitirá seguir respirando, porque la tapa no bloqueará completamente las pies respiratorias. Si observas con atención el cielo nocturno, verás que las estrellas tienen diferentes formas y tamaños. El blanco es el color más frecuente, es cierto, pero también brilla en tonos de rojo, azul y amarillo. Pero no verás ninguna estrella verde, y no es que no emitan luz verde, sino que nuestros ojos no la ven así. Las estrellas varían de color cuando arden a diferentes temperaturas. Las más calientes parecen azules, mientras que las más frías parecen arder en tonos rojos. Pero todas brillan en múltiples colores, emiten diferentes longitudes de onda de luz que representan varias partes del espectro de colores. No podemos percibir todas esas longitudes de onda por separado, solo vemos la longitud de onda de luz dominante, lo que significa el color dominante. Así, las estrellas de calor medio emiten fotones verdes en la mayoría de los casos, pero no parecen verdes. Cuando intentamos procesar algo que genera muchos fotones rojos, verdes, azules y amarillos a la vez, nuestros ojos lo ven como blanco. Esa es la misma razón por la que las estrellas de temperatura media como nuestro sol nos parecen blancas. ¿Por qué parpadeamos? Para humedecer y limpiar el ojo, eso es seguro. Cada vez que cerramos los párpados, las glándulas lagrimales secretan una sustancia salada que barre la superficie del ojo. Así elimina todas esas pequeñas partículas de polvo y también lubrica en las partes expuestas del globo ocular. Solemos parpadear cada 4 o 6 segundos, a menos que los ojos estén más irritados. Entonces, parpadeamos con más frecuencia para mantenerlos húmedos y limpios. Pero no solo eso, parpadear también ayuda a nuestro cerebro a descansar. Tiene que procesar muchas cosas todo el tiempo, así que es justo darle un respiro de vez en cuando. Así el parpadeo rescata a nuestro cerebro unas 15 o 20 veces por minuto. Cuando cerramos los ojos, ayudamos a nuestro cerebro a desconectarse y hacer una pausa mental. Muy breve, pero eficaz. Por eso parpadeamos más cuando estamos en medio de una tarea que exige una gran actividad mental. ¿Por qué tenemos uñas? En general, están hechas de un tipo específico de proteína que se encuentra en el pelo, las garras y las pezuñas. Se llama queratina. A diferencia de las garras, las uñas son planas y anchas, por lo que son más eficaces para proteger las puntas de los dedos de los pies y de las manos de posibles lesiones. Las uñas no solo protegen las zonas sensibles, sino que también proporcionan un soporte rígido para poder tomar y separar objetos pequeños con mayor facilidad. ¿Cómo podría tomar una pieza de rompecabezas o despegar una calcomanía de su soporte sin las uñas? Sería casi imposible sin herramientas adicionales. Los monos y simios también usan sus pies para estas delicadas tareas. Probablemente, los primates han evolucionado las uñas porque necesitaban ayuda para realizar tareas sencillas como agarrar ramas con fuerza o quitarse agarrapatas. Las frambuesas, moras, fresas y cerezas no son vallas. Para clasificarlas como vallas, deberían tener tres capas, una exterior protectora, una carnosa en el centro y, por último, una parte interior donde se encuentren las semillas. Además, la planta debe proceder de una flor con un solo ovario y tener dos o más semillas, así que según este criterio, los arándanos rojos y moras azules son vallas. Junto con algunas plantas más que no esperarías que estuvieran en esta categoría, kiwis, plátanos, sandías, tomates, berenjenas e incluso los chiles. Seguramente habrás oído que las orejas y la nariz son las partes del cuerpo que nunca dejan de crecer. Esto ocurre por los efectos de los cambios en la piel y la gravedad. Otras partes de tu cuerpo cambian de la misma manera, pero no puedes verlo tan bien como lo que ocurre con tu nariz y tus orejas. La torre del Empire State Building fue pensada como una estación para el estacionamiento de dirigibles. En aquel entonces, la gente creía que los dirigibles se convertirían en el principal medio de transporte. El proyecto incluía pasarelas, oficinas de registro y aduana, así como varias cosas más. Sin embargo, los ingenieros se dieron cuenta de que el viento de allá arriba era demasiado fuerte para sus planes y la idea fue suspendida. El Salto Ángel, la mayor cascada ininterrumpida del mundo, tiene más del doble de altura que el Empire State Building. Durante la estación seca, el agua a veces se evapora antes de llegar al suelo. Uno de los sonidos más misteriosos que se han escuchado en la Tierra fue el Bloop. Ocurrió en 1997 y era similar al sonido de los animales marinos, pero el volumen era demasiado alto para un ser vivo. El Bloop continuó durante un minuto. Comenzó con un estruendo grave y su frecuencia aumentó progresivamente. La Antártida puede parecer un gigantesco campo de hielo, pero en realidad hay un enorme continente debajo. Eso quiere decir que tiene volcanes, montañas y valles, como cualquier otro continente. Recientemente los científicos han descubierto que la masa continental Antártica tiene el punto más bajo del planeta, así como enormes cordilleras. Si alguno de los numerosos volcanes entrara en erupción, derretiría una gran parte del hielo superficial y aumentaría el volumen de hielo que llega al océano. El nivel del mar ascendería e inundaría las zonas costeras de todo el mundo. Las aguas del océano también se verían afectadas y pondrían en peligro la vida marina. Por suerte todos estos volcanes se encuentran inactivos. Cada día en el Polo Sur dura seis meses en este continente. El Polo Sur solo tiene una puesta y una salida de sol en todo el año. La Tierra Primitiva podría haber sido púrpura, no verde. Existe la teoría de que los antiguos microbios utilizaban moléculas distintas a la clorofila para absorber la luz solar. Estas moléculas probablemente les dieron a los organismos vivos un tinte violeta. Y durante la Edad de Piedra, la población total de Europa Central era de unas 1.500 personas, lo que significa que hoy en día todos ellos cabrían en un crucero de tamaño mediano. Los astrónomos han calculado que la Vía Láctea pesa alrededor de 1,5 billones de masas solares. Una masa solar equivale a la masa de nuestro Sol. Una pequeña parte de este peso corresponde a un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia, 4 millones de masas solares y 200.000 millones de estrellas. El resto es materia oscura, misteriosa e invisible. Si todas las capas de hielo del Ártico y los glaciares se derritieran al mismo tiempo, el nivel del mar subiría el equivalente a un edificio de 26 pisos. Bajo la luz negra o ultravioleta, los plátanos que están madurando tienen un aspecto azul brillante. Esto es porque la clorofila se descompone cuando la fruta está madurando. Debido a los movimientos de las placas tectónicas, el Océano Pacífico se encoge cada año y el Océano Atlántico se agranda en la misma medida. En la actualidad solo quedan dos capas de hielo en el mundo después de la última glaciación del planeta. La primera es la capa de hielo de Groenlandia. La segunda, la de la Antártida. Es enorme. Tiene el tamaño de México y los Estados Unidos continentales juntos. Las olas de los tsunamis suelen pasar desapercibidas. No se elevan más que unos cuantos centímetros por encima de la superficie hasta que alcanzan aguas poco profundas. Sin embargo, cuando el océano es profundo, pueden viajar tan rápido como un avión de pasajeros de larga distancia. Los corales que viven en aguas poco profundas producen su propia protección contra el sol. Sin ella, la luz solar dañaría las algas que viven en su interior. Para proteger estas algas, que son la principal fuente de alimento de los corales, se vuelven fluorescentes. Este proceso produce proteínas que actúan como protector solar. Casi el 90% de toda la actividad volcánica de la Tierra se produce en los océanos. El Pacífico Sur tiene la mayor concentración de volcanes conocida. Hay un cúmulo que tiene 1,133 conos volcánicos. Todos ellos están activos y encerrados en un área del tamaño del estado de Nueva York. El Cañón Semchuk, en medio del mar de Bering, es el mayor cañón submarino jamás descubierto. Hay más tesoros y artefactos en el fondo del océano que en todos los museos del mundo juntos. En 1900, uno de los mayores huracanes impactó cerca de América Central y el Golfo de México. Llegó hasta Florida y Texas y es considerado el huracán más devastador de la historia de los Estados Unidos. Fue detectado por primera vez el 27 de agosto y duró varios días. Cuando llegó a la costa de Texas, la tormenta se había convertido en un huracán de categoría 4. Los huracanes se clasifican en función de la velocidad e intensidad de los vientos mediante una escala llamada Zuffer-Simpson. Hay cinco categorías diferentes, del 1 al 5, donde el 1 es el más débil y el 5 el más fuerte. Los habitantes de Galveston tuvieron menos de cuatro días para prepararse para la llegada de la tormenta que se extendió hasta Oklahoma y Kansas. El gran huracán se abrió paso hacia las grandes llanuras, giró hacia los grandes lagos, Nueva Inglaterra y llegó al sureste de Canadá. La tormenta fue tan fuerte que más de 3.600 casas resultaron dañadas, a pesar de que eran lo suficientemente resistentes como para soportar la tormenta. Teniendo en cuenta las cifras de la población de aquel entonces, esto equivalía a cientos de miles de casas destruidas, si no a millones. Sport Lake, Canadá. Lo llaman el lugar más mágico de Canadá. En invierno y primavera, es un lago normal y corriente similar a cualquier otro, pero visítalo en verano, cuando el agua comienza a evaporarse. Tendrás la sensación de haber entrado en un mundo diferente. Un paisaje de lunares azules, verdes y amarillos. Durante el verano hay más de 300 piscinas allí y su aspecto es mágico. A lo largo de los siglos, las personas creían que cada una de ellas tenía diferentes propiedades curativas. La explicación de los llamativos colores es pura ciencia. Cada una de ellas tiene una alta concentración de diferentes minerales. Vivimos dentro del Sol. Su atmósfera se extiende mucho más allá de su superficie visible y si bien la Tierra está a 150 millones de kilómetros de la estrella, sigue estando al alcance de la atmósfera solar. Las auroras se producen cuando las partículas cargadas provenientes del Sol son atrapadas por el campo magnético de la Tierra y chocan con la atmósfera superior cerca de los polos. Nuestro planeta está reduciendo la velocidad de su rotación gradualmente. Ocurre a un ritmo relajado de 17 milisegundos por cada 100 años. Por eso nuestros días son cada vez más largos. Sin embargo, habrá que esperar 140 millones de años para que el día en la Tierra dure 25 horas. El continente más meridional de la Tierra, la Antártida, es solo el quinto más grande, pero contiene casi el 70% del agua dulce del planeta y el 90% del hielo mundial. Además, es considerada un desierto. Muchas rocas de la Tierra tienen un origen marciano. Los científicos analizaron el contenido químico de algunos meteoritos hallados en el desierto del Sahara, la Antártida y otros lugares. Descubrieron que estas rocas habían llegado desde el planeta rojo y el mayor castillo de arena del mundo se encuentra en Dinamarca. Los 30 escultores que lo crearon usaron más de 5 mil toneladas de arena. Para hacerlo más duradero, añadieron un 10% de arcilla y una capa de pegamento. Lo construyeron para que resistiera los largos y tormentosos inviernos. Algunos fotones que no se absorben son reemitidos y su longitud de onda determina el color que vemos. Cuando se expone la materia a la luz solar o a fotones de mayor energía, sus cromóforos pueden dañarse, por lo que no podrán emitir fotones de determinadas longitudes de onda. Los materiales rojos son los que más se decoloran con la luz solar. Sus cromóforos emiten luz roja, por lo que absorben los fotones del resto de las longitudes de onda. Entre 60 y 100 toneladas de polvo espacial descienden a la superficie de nuestro planeta cada día. Estas diminutas partículas cósmicas son liberadas principalmente por cometas que suelen estar hechos de polvo y hielo. Cuando el Sol transforma este hielo en vapor, el polvo restante desciende a la Tierra. Existe un platillo peligroso que puede envenenarte si se prepara mal. Alimentos cotidianos como la miel y la nuez de la India también pueden ser perjudiciales en determinadas circunstancias. Debes conocer estos datos antes de comer algunos productos. ¿Alguna vez mordiste las semillas al comer una manzana? Entonces conoces ese sabor desagradable que tienen. Eso se debe al cianuro. No te alarmes, las semillas tienen una capa protectora que las recubre. Por eso el cianuro no entra en tu organismo si las tragas por accidente. Sin embargo, es mejor ser precavido. Hasta unas pequeñas dosis de cianuro pueden provocar una respiración acelerada y resultados más extremos y desagradables. Otro peligro que acecha en tu cocina son las papas, las que tienen brotes y manchas verdes. Cortar las partes verdes o los brotes solo resuelve el problema visiblemente. La sustancia tóxica llamada glicoalcaloide ya podría haberse extendido por toda la papa. Por alguna razón esta sustancia vuelve verdes a algunas partes de la papa. Esto es una señal para ti. Comerlas puede traer náuseas, dolores de cabeza y otras consecuencias. Ahora, ¿eres fanático del té de burbujas? Entonces puede que estés familiarizado con la yuca, también conocida como tapioca. Si trata de una hortaliza cultivada en Sudamérica, también suele ser utilizada para hacer pasteles y tapioca frita. Puede ser dulce o amarga. Es habitual que las variedades de raíz y tubérculo de la también llamada mandioca contengan toxinas. Debe prepararse adecuadamente antes de ser consumida. Si no se sirve bien o se come cruda, las consecuencias son bastante graves, pero cuando se procesa correctamente es deliciosa y segura. Las vallas de saúco son conocidas como suplemento para reforzar el sistema inmunitario y ayudar al organismo a combatir el resfriado o la gripe. Esta planta medicinal también debe manipularse y prepararse con cuidado. Si comes vallas inmaduras, pueden hacerte más mal que bien. Aquí entran la lectina y el cianuro. Estas sustancias químicas pueden causar problemas estomacales, entre otras cosas. Y esto me entristece más que cualquier otra cosa de la lista. Y eso que esta lista incluye muchos productos saludables. En fin, lo diré en voz alta. Palomitas de maíz. Hay muchos estudios que afirman que las palomitas de microondas son perjudiciales para la salud. En primer lugar, consumes los productos químicos utilizados en el envasado. También vienen con aditivos saborizantes que no son saludables. ¿Recuerdas ese momento en que abres la bolsa y el aire caliente con olor a palomitas te entra por la nariz? Puede traerte daños pulmonares irreversibles. Por ejemplo, existe un diagnóstico llamado pulmón de palomitas. Una sustancia química utilizada para dar a las palomitas de microondas su sabor a mantequilla está relacionada con este diagnóstico. ¿Qué puedes hacer? Elige otras opciones de envasado o invierte en una máquina de palomitas de aire. Las palomitas de maíz al aire solo tienen 90 calorías y menos de un gramo de grasa. ¡Hurra! El número 6 es la miel. La miel es un líquido dulce hecho de… es broma, pero ¿sabías que la miel natural es peligrosa si la cantidad es superior a una cucharadita? Tiene una toxina de nombre difícil de pronunciar. Para deshacerse de ella, la miel debe pasar por un proceso de pasteurización. Ahora pasemos a los huesos de las cerezas. Si no los masticas ni los rompes, probablemente no te pasará nada. Sin embargo, ten en cuenta que estos huesos contienen ácido prúsico, un material venenoso. ¿Y qué hay del aki? Es la fruta nacional de Jamaica. Resulta que el aki inmaduro contiene un veneno llamado hipoglicina. Esta fruta debe estar completamente madura si quieres comerla. En otras palabras, debe abrirse sola. Cuando esté lista para ser recolectada, se abrirá de par en par. Evita la pulpa rosa altamente tóxica y las semillas negras y dile sí a la deliciosa pulpa cremosa cerca de las semillas. Comer esta fruta de forma incorrecta puede traerte enfermedad estomacal jamaicana. Fugu es la palabra japonesa que designa al pez globo y al plato que se prepara con él. Lo interesante de este platillo es que puede ser el último de tu vida si no lo preparas correctamente. Este pez contiene una toxina muy potente y muy peligrosa para los humanos. Un solo pescado tiene veneno suficiente como para afectar a 30 personas. Por eso los chefs japoneses se someten a años de formación para obtener una licencia especial. A pesar de todas las precauciones y preparativos, a veces el fugu sigue siendo la última comida para algunas personas. ¿Y tú correrías ese riesgo? El bocadillo perfecto. Nueces de la India. Comerlas crudas puede ser muy arriesgado. Probablemente compres estas nueces en tiendas con etiquetas de nueces de la India crudas, pero no están 100% crudas. Antes de llegar a las estanterías, se procesan con vapor para eliminar una toxina llamada urushiol. Su cáscara contiene esta toxina. ¿Qué te pasaría si comieras estos frutos secos crudos? Una reacción alérgica peligrosa si tienes tendencia a las alergias. Esto depende de tu sensibilidad a la hiedra venenosa. Hablando de alimentos crudos, las alubias rojas crudas también son arriesgadas. Contienen una toxina llamada lectina que puede provocarte dolores de estómago y otros problemas relacionados con la digestión. Basta con tragar 4 o 5 alubias crudas para experimentar estos efectos secundarios. Las alubias rojas son ricas en proteínas vegetales, vitaminas esenciales y minerales. Cocínalas correctamente para disfrutar de estas delicias. Para ello, manténlas secas al fuego durante al menos 10 minutos. Hervirlas durante menos tiempo y a baja temperatura puede aumentar. Ode decírtelo, pero no existen las zanahorias bebés. Las líneas zanahorias pequeñas que se venden en los supermercados son en realidad zanahorias comunes que han sido talladas hasta este tamaño bebé. ¿Pensarías que los ositos de goma con sabor a fresa deberían ser rojos o rosados, verdad? Bueno, lamento decirlo, pero son verdes. El arroz integral y el arroz blanco son el mismo producto. La variedad blanca comienza como el amarrón, pero luego se eliminan algunas partes mediante la molienda, lo que le da al arroz su color blanco. Esto permite que se almacene por más tiempo, pero al mismo tiempo reduce su valor nutricional. Hablando de arroz, se usó para construir la gran muralla china. Los constructores mezclaban sopa de arroz pegajosa con cal y obtenían mortero de arroz para la construcción. Era más fuerte y tenía mejor resistencia al agua que el mortero de cal normal. Gracias a la sopa de arroz, la gran muralla ha podido mantenerse en pie durante siglos a pesar de los elementos de la naturaleza. ¿Has encontrado una barra de chocolate olvidada hace mucho tiempo en algún lugar profundo de tu escritorio? ¡Una agradable sorpresa! Pero cuando la abres, dudas. Hay una especie de película polvorienta de aspecto desagradable. Sin embargo, no te preocupes, todavía es seguro comerlo. Es que la grasa o manteca de cacao con la que se elabora de chocolate se ha separado del resto de la barra a causa de calor. A medida que se enfriaba, creó esta película blanquecina. Sin embargo, el sabor puede ser un poco desagradable, por lo que puede ser mejor usarlo para cocinar, si es que tienes más autocontrol que yo. Los aguacates no pueden madurar mientras aún están en el árbol. Si no se recolectan, simplemente se caerán de la rama sin estar maduros. Sin embargo, cuando se recogen, se volverán suaves y sabrosos tal como los amamos. Esto sucede debido a la explosión de etileno que produce la propia fruta después de la recolección. Se inhibe mientras el aguacate todavía está en el árbol. Los tomates que se compran en los supermercados suelen tener un sabor débil. Tiene que ver con cómo se cultivan y almacenan después. Los tomates se recolectan cuando aún no están completamente maduros y maduran en los contenedores de transporte y en los estantes de las tiendas. Pero si se almacenan a temperaturas inferiores a 4 grados centígrados, mientras no están completamente maduros, pierden mucho de su sabor. Para mantenerlos sabrosos, es mejor guardar los tomates fuera del refrigerador. La miel es probablemente el único alimento que literalmente nunca puede echarse a perder. Si está débilmente sellada, sin que quede aire, puede durar milenios y seguir siendo comestible. El tarro de miel más antiguo jamás encontrado tenía 5.500 años, junto a la momia de Winnie Pooh. En realidad no. Si bien es chocolate negro y con leche no generan dudas, su hermano blanco no es chocolate en absoluto. No tiene cacao en polvo, lo que hace que el chocolate sea, bueno, chocolate. La variedad blanca está hecha de manteca de cacao mezclada con azúcar y saborizante, generalmente vainilla. Los cacahuetes son parientes más cercanos de los guisantes que de las nueces. Son legumbres, el tipo de plantas que incluye guisantes, garbanzos y frijoles. Los anacardos tampoco son nueces, son semillas que se recolectan de frutas bastante grandes. Lo mismo puede decirse de las nueces, las almendras, las pecanas y los pistachos. Cuando compras unos rollos de sushi con cangrejo, lo que obtienes no es ningún cangrejo. La cosa roja y blanca es lo que se llama imitación de cangrejo y es básicamente una pasta hecha de pescado. Su otro nombre es surimi. Por cierto, el sushi era originalmente una forma de conservar el pescado. Se almacenaba en arroz fermentado que podía mantener el pescado fresco hasta por un año y después de eso se tiraba el arroz mientras que el pescado se cocinaba y se comía. Si lloras al cortar cebollas, hay varias formas de evitarlo. Una es poner la cebolla en el congelador antes de cortarla. Eso congelará las moléculas del químico que te hace llorar. Otro método es lavar la cebolla con agua fría justo antes de cortarla. El frío y la humedad que quedan en la cebolla no permitirán que el químico llegue a tus ojos. Y la tercera forma es poner una toalla de papel húmeda al lado de la tabla de cortar. El químico es atraído por la fuente de agua más cercana, que generalmente son tus ojos, pero en este caso será la toalla. La gran mayoría del wasabi que comemos no es wasabi real. El verdadero es muy caro, por lo que lo que obtenemos es solo una mezcla de rábano picante, mostaza y colorante verde para alimentos. Ten cuidado cuando comas piña fresca porque literalmente puede devorarte. Contiene una enzima que digiere la proteína. Esa sensación de ardor que tienes cuando has comido demasiada piña es exactamente eso. Los macarrones con queso solían ser un plato realmente elegante en los Estados Unidos del siglo XVIII. La pasta solo podía importarse de Italia, lo que la encarecía y el proceso de elaboración del queso requería mucho tiempo y esfuerzo, lo que tampoco hacía que el producto fuera barato. Solo los más ricos podían permitirse un plato de macarrones con queso y se servían en los restaurantes más elegantes como un manjar. Las ostras, las langostas y casi cualquier otro marisco, por otro lado, se consideraban comida para los pobres en el pasado. Las comunidades costeras alimentaban con lo que podían pescar en el mar y eso incluía mejillones, cangrejos y muchas otras cosas que hoy consideramos delicias. Vaya, creo que si comiera macarrones con queso con langosta ahora mismo me explotaría en la cabeza. Volvamos a la rica comida. En la época medieval, el pescado se consideraba un regalo digno de un rey. Se solía regalar a los monarcas ingleses unos enormes lucios, e incluso antes, en el imperio romano, pescados como el salmonete eran un manjar que los emperadores pagaban con grandes cantidades de oro. La carne del salmón de pis y factoría es naturalmente gris. Los peces silvestres comen muchos camarones, lo que hace que su carne tenga ese característico color rosa-anaranjado. Los de cautiverio se alimentan con un pigmento vegetal especial para lograr el mismo efecto. El inventor de la vaselina, Sir Robert Cheesebrook, afirmaba comer una cucharada de vaselina todos los días. También le pedía a su enfermera que lo cubriera de pies a cabeza con el material cuando se enfermó gravemente. Pronto se recuperó y vivió hasta los 96 años. Mientras tanto, creía firmemente en las propiedades milagrosas de la vaselina. Era un producto resbaladizo. Las naranjas en realidad dieron su nombre al color que ahora conocemos como naranja. En inglés antiguo, ese color se llamaba algo como amarillo-rojo. Solo cuando la fruta se extendió por toda Europa, apareció la palabra que se refería a su color. Si quieres observar más de cerca una colmena, asegúrate de no tener plátanos encima. La feromona que alerta a las abejas para que se levanten y protejan su hogar huele a plátano. Así que es probable que te conviertas en su enemigo número uno si te acercas demasiado. La leche una vez mostró ser un material apto para hacer plástico. Era biodegradable e insoluble en agua y prácticamente no se quemaba, pero luego fue superada por el plástico a base de aceite, porque la variedad a base de leche no podía moldearse y se volvía quebradiza con el tiempo. Además, el tipo a base de aceite era mucho más barato en la producción. El bizcocho de libra obtuvo su nombre por la cantidad de sus ingredientes. Originalmente se hacía de una libra de mantequilla, una libra de huevos y ¿lo adivinaste? Una libra de azúcar. Entonces debería ser un bizcocho de 3 libras. La pizza más cara que puedas comprar cuesta alrededor de 12.000 dólares. Solo puede ser cocinada por tres chefs en tu hogar y se necesitan tres días completos para hacerla. ¿Los chefs tienen que quedarse en tu casa? En el antiguo Egipto, a los trabajadores se les pagaba con alimentos. Recibían rábanos, cebollas y ajos como parte de su salario. Estas plantas eran conocidas por sus propiedades antibacterianas incluso entonces, lo que las hacía bastante valiosas. Aunque el color más extendido de la coliflor es el blanco, también se presenta en variedades verde, naranja y morada. Son más difíciles de cultivar que la blanca, pero no son muy diferentes por lo demás. En cuanto al número total de variedades de coliflor, hay varios cientos de ellas. Para probar fácilmente la frescura de los huevos, ponlos en un recipiente con agua. Un huevo fresco bajará rápidamente al fondo, mientras que uno podrido flotará. ¡Oye! El último en llegar al fondo es un huevo podrido. Imagina que acabas de despertar en un mundo donde el único chocolate que existe es rosa. Ese hermoso chocolate rubí brillante produce destellos en tus ojos. Antes de que te des cuenta, se te hace agua a la boca. Tomas el chocolate rosa entre las manos y por fin le das un mordisco a esta obra de arte. Sabe bien, pero no sabe a chocolate. Existe un amplio debate sobre si el chocolate rosa es el cuarto tipo de chocolate o no. ¿Tenemos chocolate negro, blanco, con leche y ahora rubí? No exactamente, pero no te preocupes porque pronto entenderemos por qué. El chocolate rubí apareció en el mercado en 2017 a través de una empresa suizo-belga llamada Barry Callebaut. La técnica para que sea rosa es un secreto, pero sí han explicado un poco sobre el proceso. Puede que no lo sepas, pero es necesario atravesar un largo proceso antes de pasar de un grano de cacao a una barra de chocolate. Después de cosechar las vainas de cacao, es necesario secarlas y fermentarlas. Esto suele ser lo que le da al chocolate su sabor potente y complejo. Después hace falta tostar los granos, momento en el que adquirirán el color de chocolate negro al que estamos acostumbrados. Tras moler los granos y convertirlos en chispas de cacao, la última parte del proceso consiste en fundir las chispas en una especie de salsa de chocolate que se mezcla con azúcar, mantequilla, leche o lo que quieras. Algunos granos son de color púrpura por naturaleza y obtienen un tono más oscuro durante el proceso de fermentación, pero para hacer chocolate rubí, los fabricantes deben detener la fermentación en algún punto intermedio. Así es como conservan parte de su púrpura original que, junto con otros ingredientes secretos, puede convertirse en rosa. Si este video está estimulando tus papilas gustativas, puedes ir a la tienda más cercana y comprar un Kit Kat Ruby. Probablemente notarás que el chocolate rosa tiene una textura similar a la del chocolate blanco, pero un sabor ligeramente ácido y frutal. Lo más seguro es que se deba al proceso de fermentación del que acabamos de hablar. En caso de que no puedas encontrar a Kit Kat rosas, hay otra receta que se acerca bastante al sabor original del chocolate rubí. Según el experto en chocolate Angus Kennedy, debes comer un trozo de chocolate blanco. Añádele unas frambuesas y un trocito de chocolate con leche. Así es más o menos como sabrá una barra de chocolate rubí. Ah, y un dato curioso, también existe un amplio debate sobre si el chocolate blanco es realmente chocolate o no. Los científicos sostienen que no podemos llamarlo chocolate blanco porque no contienen semillas de cacao. El chocolate blanco es simple mantequilla de cacao con azúcar y generalmente algo de vainilla para darle sabor. Otros estudios afirman que lo que la ley exige para llamar a algo chocolate es un simple porcentaje de grasa de cacao. Si esa es realmente la norma, el chocolate blanco podría ser llamado chocolate sin ningún problema. En cualquier caso, ¿por qué el chocolate rosa se volvió tan popular? Sucede que no comemos solo con la boca. En la comida intervienen todos nuestros sentidos. El tamaño, la forma, el color y la textura desempeñan un papel importante en lo apetecible que nos puede resultar un alimento. El olor también determina buena parte de nuestros deseos de comer. Aunque parezca una locura, un olor puede activar nuestras papilas gustativas. Pero antes que nada, comemos con los ojos. Es decir, mira esta hermosa decoración de chocolate rosa y esta de mousse de chocolate color pastel. Es estéticamente agradable y parece que estás a punto de comer uno de los colores del arco iris. Delicioso. Comer con los ojos ha sido una realidad para los humanos desde el inicio de los tiempos. Tomemos a nuestros antepasados como ejemplo. La ciencia especula que ellos podrían haber desarrollado una visión tricromática para detectar los frutos nutritivos y coloridos entre las ramas verdes. Apuesto a que con solo ver todas estas deliciosas imágenes de comida se te están antojando las cosas de las que estamos hablando. Pero nuestros cerebros no son tan listos cuando de comer se trata. Y es fácil engañarnos. Por ejemplo, si bebes un líquido rosa que sabe a plátano, tu cerebro necesitará un momento para procesarlo correctamente. Ya que lo esperable es que la bebida sepa a fresa. Otro estudio muestra como nuestro cerebro percibe la aspereza como una cualidad de la comida sana, incluso cuando no es así. Si te diera un plato de brownies ásperos y otro de brownies blandos y te pidiera que comieras los que tienen menos calorías, probablemente elegirías los más ásperos. Este estudio del Journal of Consumer Research demuestra que los alimentos con texturas rugosas parecen más sustanciosos y sanos, aunque tengan los mismos valores nutricionales que las versiones más blandas. Por eso comemos barritas de granola y mezclas de frutos secos pensando que estamos consumiendo algo súper sano cuando en realidad tienen muchas calorías. Incluso hoy en día somos maestros en comer con los ojos. Las redes sociales te alientan a que lo primero que hagas una vez pedida la comida sea tomarle una foto. Cuanto más bonito sea el emplatado y la comida en sí, más me gusta obtendrás y más venderá el dueño del restaurante. Mirando el lado genial parece que las cocinas de todo el mundo son cada vez más ingeniosas. ¿Has oído hablar del bagel arcoiris? Internet se obsesionó con él hace unos años y con razón. Su masa recuerda más a plastilina que algo comestible, pero es un espectáculo para la vista y una comida extremadamente popular entre niños y adultos. Es como comer un rayo de sol, dijo uno de sus admiradores. Mientras más vivos sean los colores, mejor. ¿Y qué hay de los objetos cotidianos comestibles como un cepillo para el cabello? Te juro que en realidad es un pastel. Aunque parezca raro comer un pastel con forma de cepillo, también es muy interesante. Esta nueva tendencia de las redes sociales es bastante sorprendente y está llena de objetos comestibles extraños como cámaras, jabones de mano, botellas de agua, bolsos y la lista continúa. Si ves una extraña mancha blanca en una banana, será mejor que la tires, ya que estás frente a un nido de arañas. Me refiero a la araña errante brasileña. Tal vez se llama así porque no tiene GPS. Y esta amiguita es peligrosa. También es conocida como la araña más venenosa del mundo. Una picadura y tu sistema nervioso se bloqueará instantáneamente. Por si te parece poco, tendrás náuseas y visión borrosa. Se encuentran principalmente en Sudamérica, pero como les gusta esconderse, pueden colarse en una caja de bananas y viajar a donde sea que viaje la fruta. Les gusta viajar en su saco y hay pruebas de que una madre araña viaja junto a sus crías. Oh, qué bien. ¿Alguna vez comiste comida enlatada? Lo más probable es que también hayas devorado gusanos. Estos insectos pueden encontrarse en todo tipo de alimentos. ¿Tomates enlatados? Claro que sí. ¿Hongos en conserva? Por supuesto. Los gusanos los adoran. Les gustan tanto que hay hasta unos 20 gusanos por cada 100 gramos de hongos escurridos. Lo siento, no hay nada que podamos hacer. Solo acéptalo. Algunas cosas perturbadoras en tu comida pueden estar aprobadas por la FDA. Por más raro que suene, permite 30 o más partes de insectos por cada barra de chocolate. ¿Quieres saber más? De acuerdo. ¿Qué tal un pelo de roedor en tu mantequilla de maní? ¡Delicioso! A pesar de que la mantequilla de maní es uno de los productos mejor controlados por la FDA, no ven nada de malo en un par de pelos de roedor por frasco. Ahora pongamos a prueba tu intuición. Primera pregunta. Según la FDA, ¿cuánto moho es aceptable en la mantequilla de manzana? En realidad, no tanto. Un 12% de moho es aceptable. Segunda pregunta. ¿Cuánto moho es aceptable en la mermelada de cereza? Esto ya se pone más asqueroso. Un 30% de moho es aceptable para la mermelada de cereza. Última pregunta. ¿Qué ocurre con la mermelada de grosella negra? ¡Tiempo! Un nivel del 75% de moho en la mermelada de grosella negra será aprobado por la FDA. No creo que vuelva a comer mantequilla de maní con mermelada de grosella negra. Ah, el brócoli es tan bueno y arriesgado para la salud al mismo tiempo. No es que no debas tocarlo, pero es un recordatorio amigable de que debes revisar tus vegetales. ¿Qué tal si hubiera un insecto peligroso acechando en él? Algo así como una viuda negra. Su picadura no es tan mala como la de la araña errante brasileña, pero no por eso es buena. Esta es una historia real. Un sujeto de Ohio encontró una araña de este tipo en el brócoli. Por suerte, la historia tiene un final feliz. Llamó a la reserva de animales local. El santuario Another Chance de Ohio adoptó la araña y le puso un nombre muy bonito. ¡Brócoli! Un momento, ¿ahora adoptamos arañas? ¡Ho, ho, ho! ¿Se acerca la Navidad y prefieres un árbol de Navidad vivo? Antes de arrastrar ese árbol a tu casa, será mejor que lo revises a fondo. ¿Ves ese objeto del tamaño de una nuez y con forma de piña que cuelga de él? Malas noticias. Es el dormitorio de alguien más. Es un saco de huevos que alberga cientos de pequeñas mantis esperando salir del cascarón en tu casa para celebrar las fiestas juntos. A menos que quieras compartir tu cama con ellas, asegúrate de que todas las sorpresas estén debajo del árbol de Navidad y no sobre él. ¿Prefieres no arriesgarte y eliges un árbol de Navidad falso? ¡Buena elección! Los árboles falsos tienen tres veces menos probabilidades de incendiarse que los vivos, pero eso no quiere decir que sean totalmente seguros. Siempre es importante tener cuidado. Usa la iluminación adecuada y nunca dejes el árbol falso demasiado cerca de una fuente de calor. Los modelos resistentes a las llamas son los mejores. Cuidado, miopez. Si alguna vez ven algo que parece una galleta Oreo o una moneda antigua con un diseño pintoresco, será mejor que se pongan los anteojos antes de tocarlo. Podría ser una araña aterradora. ¿Qué? ¿Otra vez? Sí, estoy hablando de la araña reloj de arena. A decir verdad, no sé por qué la llaman así y no araña de las galletas. Esta amiguita vive en el sudeste asiático, México y Guatemala, y parece que no le molesta mucho el frío, ya que puede pasar el rato en algunas partes de los Estados Unidos y Canadá. Es famosa por tender trampas. Construye madrigueras y una vez que detecta movimiento, ¡bam! Se lanza sobre su presa. Además, esa madriguera la ayuda a mantener a raya a los visitantes no deseados como las avispas. ¡Buenas noticias! Los humanos somos demasiado grandes como para que nos arrastre a su calabozo, y a pesar de las publicaciones virales, no son venenosas para nosotros. ¿Qué hora es? ¡Ah! Hora de desmentir otro mito. Hace un tiempo se hizo viral un video de TikTok con fresas empapadas en agua salada. El video tenía un aspecto bastante asqueroso debido a los bichos similares a gusanos que se arrastraban por la fresa. Sin embargo, la idea de que todas las fresas están plagadas de larvas es una especie de mito. En primer lugar, las fresas son revisadas y puestas en remojo antes de ser enviadas a su destino. Además, esas son moscas de la fruta que son bastante diferentes. La cosa es que, si las vallas permanecen en un mostrador de supermercado por mucho tiempo, comienzan a atraer a las moscas de la fruta, que ponen huevos diminutos. Esos huevos se convierten en larvas que más tarde se convierten en nuevas moscas de la fruta. Lo importante es que estas moscas están en todas partes. Supermercados, tiendas más pequeñas e incluso tu cocina. Y sí, es muy probable que las comas cada vez que comes casi cualquier fruta. ¡Qué asco! Dirás tú. Es proteína natural, digo yo. No, 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 es broma. No te preocupes. Las larvas de plantas no son peligrosas para las personas. Además, no es necesario sumergir las fresas en agua salada. Basta con enjuagarlas bien. Y es mejor evitar algunos alimentos si están poco maduros. El lichi es un buen ejemplo. A pesar de su aspecto inocente, puede ser bastante peligroso. Si lo comes antes de que madure, es probable que también consumas algunas toxinas. No es tan malo como podrías imaginar, pero esta toxina puede reducir significativamente tu nivel de azúcar en sangre. En el caso de las personas con ciertas afecciones, puede traer consecuencias no deseadas como fiebre o cosas peores. Ya lo sabes, solo asegúrate de que tus lichis estén maduros. Tal vez pienses que las manchas oscuras en tu manzana son una señal de que no es comestible, pero no es del todo cierto. En primer lugar, esas manchas no son más que una cuestión estética, incluso si se trata de un hongo. No te preocupes, no es peligroso ni nada parecido. Opción 1. Quítale las manchas y cómetela. Opción 2. Pela la manzana y devórala. La opción 3, donde tiras la manzana, no existe. Ok, ten cuidado si el salmón que vas a comprar tiene caviar. Puede ser una señal de que no será tan sabroso como te gustaría. Los salmones del océano pacífico suelen poner huevos en agua dulce, por lo que se ven obligados a migrar. Una vez que un salmón llega al agua dulce, sus sistemas básicamente dejan de funcionar y deja de comer. Ese salmón sigue siendo comestible, pero la calidad es mucho más pobre de lo que podría ser. ¿Y qué pasa si ves una cápsula blanca en tu col rizada, que supuestamente es un capullo? No hace falta que tires la cena, simplemente deshazte de esa aspirante a mariposa o mosca, lava bien la col rizada y disfruta de tu ensalada. Ah, y casi lo olvido. Ten cuidado con las ensaladas pre-envasadas. Si bien los fabricantes afirman que son seguras para comer sin ser lavadas, hay casos de personas que contraen enfermedades por culpa de las ensaladas pre-envasadas sin lavar. Esas comidas les trajeron varias facturas de medicamentos para librarse de las consecuencias. Ok, imagina que ves una mosca en tu bebida. ¿Está nadando de espaldas? ¿Terminas el vaso o te sirves otro? Bueno, depende del sexo de la mosca. Si tienes una mosca hembra en tu bebida, un par de minutos después el sabor se volverá raro. Si una mosca macho quiere bañarse en tu vaso, no arruinará la bebida. Las moscas hembra tienen unas feromonas responsables de ese olor raro. Por más que las quites al instante, la bebida puede perder su sabor original, ya que basta con un nanogramo de feromona para que eso suceda. Pero como probablemente no podrás distinguir el sexo de la mosca, de seguro querrás servirte un nuevo vaso. Sí, una mosca en tu estómago no te hará nada malo, pero es un poco asqueroso.